Música Pajarito Boyacá Memorias Un espacio para la cultura, los saberes, las historias, los testimonios y las experiencias de este bello municipio boyacense Este canal es de todos y para todos Música Mi nombre es Miss Livia Rueda Pinzón Hoy con gran alegría quiero contarles a quienes han hecho posible este encuentro virtual A todos mis compañeros y paisanos de la época A la juventud de ahora quienes se están preparando en su formación para el futuro Y mi experiencia como ex alumna del Colegio Departamental de Pajarito Empiezo por comentar que inicié mis estudios secundarios en el año 1981 Ya era el segundo año de nuestra institución La cual solo contaba con los jóvenes y las ganas de estudiar En aquel entonces, por cosas de la vida El fallecimiento de mi padre ocasionó que solo pudiera estudiar hasta grado octavo Pues no contábamos con las condiciones económicas para continuar Sin embargo, y con gran alegría, tengo que contarles que para el año 1990 Gracias a la profesora Ana Delfina Forero y al señor rector Carlos Arturo Torres Quienes fueron los que me animaron a seguir estudiando Retomé mis estudios noveno, décimo y once Y con el gran anhelo de superarme Ya que para ese entonces tenía una familia Esposo y mis tres hijos Freddy, Fabio y Laura Y así pude terminar a satisfacción mi bachillerato Y ser de la primera promoción del Colegio Departamental Agrícola en el año 1992 Gracias a la institución educativa técnica agropecuaria En sus 40 años de vida institucional Y a su cuerpo docente y administrativo Por último, quiero invitar a todos los niños y jóvenes de nuestro pueblo A que estudien y se superen Que nada en la vida es fácil Pero que con la ayuda de nuestro Padre Dios Se pueden lograr grandes metas Muchas gracias por esta oportunidad de expresarnos Pajarito Boyacá Memorias Es un lugar para el buen podcast Donde todas las opiniones y los saberes Cobran vida y permanecen disponibles para todos Los esperamos en un próximo episodio Idea original Daniel Leonardo Arisa Cruz Voz, Lisbeth Yuseli Castañeda Exalumnos y ETA